Bueno, doctora Sandra, creo que estamos listos para comenzar. Quiero empezar por agradecer a todos los convocados por Camacol y para sus fiduciarias a este webinar de actualidad. Hoy contamos con la presencia de la doctora Sandra Forero. Sandra es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia con especialización en arquitectura urbana y montaje de operaciones públicas en la Escuela de Arquitectura de París. Fundada en urbanismo y geografía en el IGEA de la Universidad de Sorbona. Luego me corrige si lo dije bien. Hace nueve años es la presidenta de Camacol, cargo que asumió después de ser gerente de Camacol, Bogotá y Cundinamarca. Y lidera la industria de la construcción en Colombia. El sector que claramente es uno de los sectores más claves para la economía y muy clave para el sector fiduciario. Razón por la cual quisimos invitarla hoy a que nos acompañara en este webinar de actualidad para que hablemos de reactivación del sector de la construcción. Sandra además tiene el honor de ser la primera mujer presidenta del Consejo Gremial Nacional, lo cual digamos ha sido claro la importancia del rol de la mujer no solamente en el sector empresarial, sino dentro del gremio de gremios como es el Consejo Gremial Nacional. Y bueno, con ella hemos hecho muchos trabajos en torno a esta crisis, a esta crisis que nos va a dejar grandes lecciones para todos en lo personal, en lo profesional. Y creo que gran parte de lo que hemos aprendido es a discutir, a debatir, a compartir ideas y a alinear nuestros objetivos de largo plazo en pro del bien del empresariado, del país y de cada uno de los ciudadanos. Así que quiero darle la bienvenida a Sandra Forero, quien es nuestra invitada especialísima hoy en los webinars de actualidades o fiduciarias. Bueno Germán, gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Claro que esto acá estamos los dos jugando de anfitriones, porque el tema que nos convoca es un tema no solo de actualidad, y gracias por la invitación por eso, sino un tema que compartimos intereses. Tenemos intereses comunes absolutamente profundos y estructurales desde este sector y desde el sector fiduciario. Somos aliados permanentes para sacar adelante el sector y, como dice Germán, para sacar adelante el país. Desde todas las tareas que nos tocaron este año, desde el Consejo Gremial, cada uno de nosotros desde los gremios que representamos. Entonces, gracias por la invitación y sobre todo gracias a las personas que se han conectado, porque además se siguen conectando, lo cual es valiosísimo. Esta virtualidad de los aprendizajes que nos deja es las bondades de la virtualidad para cada día acceder a más conocimiento. Uno todos los días tiene posibilidad de aprender algo o de conectarse en algo de interés para el país. Así que Germán, gracias. Y a todo el equipo de Asofiduciarias, gracias. Y al equipo de Camacol que nos ha ayudado también a organizar, a hacer esta convocatoria. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar esta conversación. Yo quisiera hacer una breve introducción. Hemos discutido con Sandra, digamos, distintos frentes que queremos conversar el día de hoy. Esperemos que el tiempo nos dé para, con tranquilidad, ir avanzando. Yo simplemente quisiera hacer una introducción general y es, estamos atravesando tal vez la crisis más compleja después de la crisis de los años 30 del siglo pasado. Estamos hablando de una crisis global y de una crisis local que tiene, digamos, detonantes múltiples. El primero es una crisis de precios del petróleo y hago énfasis en esto, sobre todo por el efecto y el impacto que tiene para un país como Colombia, cuyo principal producto de exportación, el principal generador de divisas, el principal productor de rentas y regalías para el país es el negocio de los hidrocarburos. Entonces, cada vez que se enfrenta una crisis de precios del crudo, esto tiene unos efectos fiscales, tanto en las finanzas nacionales como en las finanzas territoriales y esto, evidentemente, tiene un impacto en el comportamiento del consumo y de la inversión dentro del país. Y el otro factor, que es un factor nuevo, nuevo por lo menos para todos los que estamos vivos hoy enfrentando esta situación, es que tenemos una crisis de salud pública global. Una crisis de salud pública global derivada de un virus que no hemos podido controlar todavía, en el que se están haciendo innumerables esfuerzos del sector médico hasta el sector de la investigación y de la farmacéutica, pero estamos enfrentando una pandemia global que ha puesto en jaque los sistemas de salud pública de todos los países del mundo, incluyendo los desarrollados, incluso algunas de las crisis peores se han visto en países desarrollados. Esa crisis de salud pública genera unos efectos económicos adicionales, interrumpe las cadenas de comercio global, las cadenas de suministro, genera menor actividad por cuenta de las cuarentenas y los aislamientos, y eso tiene impactos, de nuevo vuelve y alimenta la crisis energética, lo cual para nosotros es un doble golpe por ser un país exportador de hidrocarburos y de materias primas. Uno de los grandes riesgos que tenemos que enfrentar, o de los riesgos emergentes que tenemos que enfrentar día a día, es la incertidumbre, es no tener certeza de esto cuando se va a resolver, es no tener certeza de cómo va a ser el proceso o el desarrollo y la aplicación de una vacuna, es no tener certeza de los tratamientos que controlan el virus, lo cual quiere decir que muchas de las discusiones que tenemos que enfrentar parten de ese principio y es la incertidumbre, es la no certeza de en cuánto tiempo vamos a estar en esta crisis, y si de algo nos hemos hecho conscientes, y desde el Consejo Gremial lo hemos venido impulsando, es que hay una enorme responsabilidad en cada uno de los ciudadanos, en el autocuidado que cada uno de nosotros podamos tener en nuestros entornos de trabajo y en nuestras familias, dependerá mucho el que podamos controlar las tasas de contagio y evitemos que el sistema de salud pública colapse. Así que esta crisis que nace de estos dos grandes factores aterriza en nuestro país con los resultados y las cifras que han sido dramáticas que se han venido reportando en los últimos meses. Entonces nosotros empezamos a tener esta discusión sobre la pandemia con unos escenarios que se movían entre caídas del PIB entre el 2.7%, estoy hablando de las proyecciones que hizo FEDESARROYO en abril, muy al comienzo de la pandemia, hasta un escenario muy pronunciado con un deterioro en el crecimiento del país este año de niveles de casi el 8%, el 7,9% era la proyección. Cuando uno habla de construcción, está hablando de uno de los sectores que tiene un mayor peso en el Producto Interno Bruto, aproximadamente el 6,3% en la ponderación actual del PIB, y en las cifras de FEDESARROYO que cité hace un minuto, FEDESARROYO ubicaba el sector de la construcción en algún lugar entre el menos 5% y el menos 11%, cuando uno es un sector que además es uno de los principales generadores de empleo y de mano de obra y absorbe mucha mano de obra no calificada, evidentemente la evolución del Producto Interno Bruto y los efectos que tiene sobre el empleo, pues son de particular, digamos, importancia y relevancia. En esta discusión, el sector de edificaciones, o el subsector, perdón, de edificaciones, venía con problemas de desempeño desde el año 2017, sin embargo, hemos tenido un comienzo del año bastante promisorio, Sandra me corregirá, pero las cifras del primer trimestre hablaban de crecimientos casi del 36% en el subsector de edificaciones, lo cual era una gran noticia después de haber tenido un par de años muy, muy lentos, con baja rotación de inventarios, y por eso teníamos grandes expectativas puestas en cómo iba a ser el desempeño del sector de la construcción, pero la realidad es que llegó esta crisis, llegó esta crisis con un enorme, digamos, impacto tanto en las finanzas públicas, por cuenta de las necesidades de mayor gasto para atender la pandemia, para atender además a enormes porcentajes de personas que se quedaron sin empleo, como hemos visto en las cifras, ahora más adelante hablamos de esto, ayer hubo un dato dramático de desempleo por arriba del 20% a nivel nacional y del 24% de las 13 principales ciudades, con un par de datos, Sandra, que quisiera que conversáramos además, y es con un desempleo en las mujeres muy alto, 25,5% si no recuerdo mal, fue la cifra que reportaron ayer. Así que para organizar un poco esta conversación, lo que le he sugerido a Sandra es que empecemos a hablar por el sector de la construcción, luego nos vamos un poco hacia vivienda, pero me gustaría oír de parte de ustedes que han producido además muchísimos documentos de análisis durante la crisis sobre el diagnóstico que ustedes están haciendo de la actual coyuntura del diagnóstico del sector de la construcción, desde una perspectiva macro y desde una perspectiva micro, para que empecemos a contarle a los que nos están escuchando cuál es ese entendimiento, ese diagnóstico que ustedes han hecho del sector durante estos meses en esta coyuntura tan compleja. Listo Germán, buenísimo, entonces arranco con el diagnóstico, realmente creo que es un poco el reflejo de lo que pasó en todo el país, si tuvimos un impacto enorme en el sector, como le dices tú, primer trimestre, un menos 38.7 en el PIB de sector de edificaciones, si lo miramos claro, contrastado, como lo comparas tú con lo que veníamos sufriendo o sufriendo, viviendo, teniendo como cifras en los dos últimos años, pues es que esto no lo habíamos visto nunca. Sí es un sector que venía contrayéndose, pero también es un sector que tal vez a finales del año pasado, desde el punto de vista de ventas y desde el punto de vista comercial, empezó a recuperar. Estoy hablando solo del diagnóstico hasta terminar el 19. Es más, eso es en el segmento medio, segmento medio que seguramente más adelante vamos a hablar mucho, porque tiene mucho que ver en las expectativas de reactivación y segmento medio llamamos viviendas entre 120 y 360 millones de pesos en ese momento, ya estamos hablando hasta 460 y ahora lo explicamos. Pero es un segmento medio que venía dos años muy ajustándose permanentemente y a finales del año pasado ya empezó a recuperar ventas y lo propio pasó en este enero. Y una vivienda de interés social que tuvo un comportamiento muy positivo el año pasado. Tenemos que decir que el segundo semestre, desde el punto de vista comercial de la vivienda de interés social, fue muy importante. Fue casi que una reacción, aunque veníamos bien en vivienda de interés social, pero dio como un salto. Eso demuestra cómo los anuncios del gobierno y eso que todos estos beneficios que van directos a la demanda hacen que este sector reaccione. De hecho, y a pesar de ese primer trimestre, que claramente es el reflejo de dos elementos que mencionaré más adelante, tuvimos en ventas de vivienda de interés social el mejor enero de los últimos 10 años en vivienda de interés social. Y un segmento medio que seguía mostrando claras señales de recuperación desde lo comercial. Entonces, de acuerdo, veníamos ajustándonos, empezamos a tener una recuperación segundo semestre del año pasado, un muy buen enero, y nos llega el aislamiento obligatorio preventivo, que como lo hemos dicho siempre, lo entendimos, lo apoyamos, lo acatamos, porque sabíamos que era el camino para arrancar todo este proceso tan difícil que nos tocó. Y eso nos generó, pues, un incremento importante tanto en el área paralizada como un incremento en el área paralizada y una reducción importante en las iniciaciones y eso es lo que se refleja en ese PIB del primer trimestre. Tuvimos primer y segundo trimestre, digamos, con todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Mirando el diagnóstico, arrancamos, nosotros somos de los sectores, construcción de edificaciones, arranca a operar tal vez el 20 y algo de abril y empezamos a tener una reapertura gradual que ya en este momento, y hablando ya de cómo estamos actualmente, pues ya tenemos 2.600 proyectos casi en su totalidad operando, estamos hablando casi del 98% de los proyectos, en 140 municipios. Y eso lo digo porque es que es además un tema que está en todo el territorio, digamos que es una también de las virtudes de este sector. Entonces, en 140 municipios, ya el 98% de esos 2.600 proyectos que estuvieron cesantes, 3.500 salas de ventas que ya están operando también y una cosa muy valiosa, tengo que decirlo, y es una capacidad de adoptar la tecnología para, sobre todo en el tema comercial y en el tema final de la cadena de la comercialización, que hizo que a pesar de estar cerrados, ahorita cuando tú me digas, miramos las cifras, cómo han sido estos meses, tuvimos, de los dos meses que estuvimos cerrados, tuvimos la capacidad de vender 14.000 viviendas a nivel nacional. Que, claro, no es que sea el gran volumen, pero 14.000 viviendas en dos meses, que estamos todos en aislamiento preventivo obligatorio, con salas de ventas cerrados, eso quiere decir que hay, y lo demuestra una encuesta del DANE de Pulso Empresarial, de cómo rápidamente como sector, los que ya los tenían, pues fortalecieron todos sus canales virtuales y los que no, arrancaron rápidamente, y eso es de esos aprendizajes que seguramente al final de la charla vamos a tener. Entonces, ese fue el inicio, ese fue un primer semestre complejo, complicado, no estamos cantando victoria, pero cuando tú me digas, miramos las cifras actuales de dónde estamos en este momento y de qué es lo que estamos esperando para este segundo semestre. De acuerdo contigo, un sector que definitivamente tiene las condiciones para garantizar, si se dan las condiciones, si se da el entorno, ahorita miramos cuáles son las condiciones, si se mejora el entorno, sí podemos decir que tiene una gran participación y unas grandes posibilidades de ayudar a, no solo a reactivarnos, sino a lograr una recuperación sostenible y sostenida en el tiempo. Yo dejaría ahí, Germán. Sandra, tal vez me gustaría preguntarte, para andar un poco más en el tema del sector de la construcción, cómo ha sido ese comportamiento regional, porque además una cosa que estábamos viendo, tanto en la recuperación del 19, en el arranque, diría yo, el primer bimestre antes de COVID, y en las mismas cifras que tú mencionaste de los primeros meses donde se empezaron a reactivar, que las regiones se han comportado de manera distinta. Yo, por ejemplo, veo mi Valle del Cauca con unas cifras, o Cali particularmente, con unas cifras positivas comparadas con otras regiones. Veo la costa, digamos, moviéndose relativamente bien, pero a Bogotá lo veo un poco más desacelerado históricamente. Parecía que trajera, digamos, un rezago, no sé si es por el tamaño que tiene Bogotá en la muestra nacional, que toma más trabajo empezarlo a mover. Pero, ¿cómo has visto tú ese comportamiento del sector construcción desde el punto de vista regional? ¿Cómo lo han entendido, lo han diagnosticado ustedes? Bueno, hablando solo del reinicio, fue súper heterogéneo. Y eso no es nada distinto a lo que también le pasó a otros sectores. Eso es lo que hemos nosotros hablado, de esas dificultades que se dieron en la gradualidad. Porque como quedó en manos de los alcaldes, y digamos que de alguna manera, entendiendo pues que esta pandemia nos puso a aprender a todos, y alcaldes recién llegados, pues con más razón, tuvimos una heterogeneidad enorme en el territorio para reiniciar. Sin embargo, ya, y también tengo que decir que a diferencia de otros sectores, a pesar de los heterogéneos y esos comportamientos en la gradualidad, en la mayoría de las regiones, en la mayoría, llegar a este 98% de operación que tenemos ahorita full, el 98%, casi que al mes estábamos hablando ya de una operación del 82%. O sea, fue gradual, pero fue como, y heterogéneo, pero fue muy rápido. Eso nos permitió entonces empezar a mirar cifras distintas, tanto de ventas como de lanzamientos, como de oferta. Y claramente sí hubo una recuperación. Si uno mira las ventas, solo las ventas regionalmente, se destaca el valle, se destaca eje cafetero, se destaca la costa, pero mucho más concentrado en Barranquilla. Santa Marta sigue siendo una de las ciudades, una ciudad, incluso en el reinicio de actividades, Santa Marta ha estado rezagado. Allá hay unas decisiones del alcalde, incluso de la alcaldesa, incluso del gobernador, que no han permitido entrar a operar de manera contundente. Y eso de alguna manera se refleja también en las ventas. Cartagena ha tenido, tampoco ha tenido una gran, cuando hablamos de la costa, destacó Barranquilla. Destacamos Barranquilla por cifras. Mucho más rezagado Santa Marta y Cartagena está en la mitad. Y Bogotá lo que ha tenido es un comportamiento más positivo la región bogotana, los 23 municipios o 25 municipios que nosotros medimos, que es donde está concentrada la actividad de la región bogotana. Y Bogotá más lento, no en reinicio de actividades, sí en la recuperación de las ventas. Ha sido, no ha sido tan contundente como lo hemos visto, por ejemplo, como dices tú, en tu región Valle del Cauca y muy particularmente Cali, un comportamiento muy positivo. Y Antioquia también con un comportamiento positivo. Entonces, dificultades, por ejemplo, en regiones que, por ejemplo, Neiva o Payán, que si ves las cifras de empleo también son cifras muy complejas, ahí también la recuperación en estas ciudades ha sido, digamos, más lenta desde el punto de vista de la comercialización de la vivienda. Neiva, Popayán, tal vez Ibagué, Ibagué tiene un comportamiento, tuvo en los últimos meses pre-COVID un comportamiento absolutamente maravilloso, positivo en la vivienda de interés social, por ejemplo. El año pasado Ibagué se destacó enormemente en el mercado de vivienda de interés social. Fue de esas regiones que tuvo que ver con ese mejor enero de los últimos, de los enero de los últimos 10 años, pero ahorita un poco más rezagado. Entonces, todavía hay una heterogeneidad, pero digamos que mercados tan importantes como Valle, Antioquia y Barranquilla, Atlántico, muy positivos. Entonces, eso empieza a mover, a mover las cifras ya consolidadas de manera positiva. Un tema, Sandra, que hemos discutido con el gobierno en distintas oportunidades tiene que ver con eso, con la, digamos, con la falta de homogeneidad en algunas de las reglas de reapertura y de reactivación de actividades. Y no estoy hablando solamente de construcción, sino de los, de los demás sectores. Y a ti en el Consejo Gremial te ha tocado lidiar con muchas de esas discusiones. Nosotros hace algunos días tuvimos además la oportunidad de ver el caso de Barranquilla, que estaba piloteando, digamos, en sus procesos de reapertura. Yo creo que un mensaje importante y tal vez como un primer punto para, para recoger es que parte de la recuperación de los sectores depende mucho de las reglas claras que se definan a nivel territorial y de la capacidad de que los, los entes territoriales, alcaldes y gobernadores, digamos, se ciñan a una regla nacional con unos protocolos y unas reglas, pero que permitan darle algún criterio de homogeneidad al proceso de reapertura de reactivación de actividades. Y ahí hemos visto, digamos, algunos casos que se empiezan a resaltar en estas, en medio de unas cifras tan complicadas, pero que se empiezan a ver diferencias desde el punto de vista regional y claramente eso va a tener impacto en los temas de empleo, que lo voy a mencionar en un minuto. Sí, mira, hemos tenido, nosotros para reiniciar, Camacol tiene 19 regionales y qué pena hago la cuña, pero realmente funcionó. Cuando tuvimos el cierre, decidimos arrancar a generar unos protocolos, estuvieron listos, los adoptó el gobierno con todos los ajustes que les tuvo que hacer, pero logramos hacer un trabajo muy cercano con los municipios, con las administraciones locales, con los alcaldes, con las administraciones distritales, en donde hay distritos, en fin. Y yo pensaría que la mayoría, la mayoría de alcaldes, al menos en las ciudades capitales donde está la actividad, le dieron, le dieron la importancia a este sector como uno de los sectores para reiniciar, guión, reactivar economía, que no es lo mismo, pero sí era un primer paso. Entonces, lo tuvimos. Sin embargo, Germán, y esto es muy importante, claro, hoy hablamos de construcción de edificaciones, es un sector que tiene todas las virtudes para jalonar la reactivación, pero la necesidad de abrir vida productiva de manera integral es lo que nos permite tener, por ejemplo, la demanda fortalecida. Y si este sector no tiene la demanda fortalecida, como todos los otros sectores, entonces, la recuperación y la reactivación y la recuperación va a ser mucho más lenta. Y el gobierno, que es un poco, tú sabes que desde el Consejo Gremial también se lo hemos planteado al gobierno, y por eso, hoy, 1 de septiembre, bienvenida la decisión y el nuevo decreto, bienvenido eso, es, puede haber muchos, o existen los beneficios y son infinitamente valiosos, en el caso nuestro son beneficios a la demanda, al que compra la vivienda, pero, para que eso funcione, necesitamos, digamos, ser más homogéneos en el reinicio de actividades en todo el país. Por eso digo, hoy nos coincidió esta, qué buena fecha que nos ha coincidido cuando decidimos agendarlo para hoy, porque hoy, 1 de septiembre, Colombia va a cambiar. Va a cambiar en dos cosas. Ahora sí dependemos de cada uno, de verdad, el autocuidado, y 2, ya estamos realmente retomando vida productiva distinto. Por eso, esas cifras de empleo que sé que te vas a referir, que siguen siendo preocupantes, y por eso, seguramente, muchos de los beneficios que ya se están dando para la reactivación van a empezar a mostrar sus beneficios en lo que viene, porque ya finalmente lo que vamos a tener es una demanda, indicadores de confianza distinto, el tema de compra de vivienda, de intención de compra de vivienda distinto, esto acompañado de las decisiones del Banco de la República, que para nuestro sector también son fundamentales. Entonces, seguramente hay las cifras que vamos a tener. Ahí se va a volver esto un poco, esperamos, ¿no? Yo estoy hablando un poco, pero también creo que ya es el momento y ya el gobierno, con este decreto que saca, manda el mensaje también a los alcaldes y a los departamentos, a los gobernadores de decir, oiga, acá ya hay unas reglas, usted tiene un margen de maniobra muy pequeño y que depende solo de cifras, de cifras ciertas del comportamiento de la pandemia y que ojalá entre todos logremos, como decimos, no desaprovechar esta oportunidad y mantenernos en una evolución positiva, quiero decir, disminuyendo todo el tema del contagio. Perfecto, yo creo que iba a referirme al tema de empleo más que para hacer un diagnóstico, es un poco para ejemplificar lo que ha significado para un sector que tiene un, digamos, un peso tan importante en términos de generación de empleo como la construcción, este proceso en el que hemos estado en aislamiento, yo ya no sé cuántos son los adjetivos, preventivo, inteligente, aislamiento, algún tipo de cuarentena que hemos tenido a nivel regional y nacional, pero las cifras que publicó ayer el DANE, que fueron particularmente preocupantes y que sé que a todos nos preocupan pensando en lo que se viene hacia adelante, nos hablan de un desempleo nacional del 20,2% y de un desempleo urbano, sobre todo en las 13 principales ciudades del 24,7%, estas pues son cifras históricas en las últimas dos décadas y claramente ayudan a visibilizar el tamaño de la crisis que hemos atravesado. Sandra lo mencionaba muy bien ahorita y es hoy tal vez es el primer día con unas nuevas reglas, es decir, con una nueva capacidad de empezar a reabrir el aparato productivo, haciéndole siempre énfasis a que depende mucho del autocuidado que cada uno de los ciudadanos haga para que esta reactivación pues sea consistente, sea estable, sea sostenible en el mediano plazo. Sin embargo, revisaba yo las cifras de ocupación para el sector de la construcción, a julio del año 2020, estamos hablando de una población ocupada de 1.351.000 personas, 113.000 personas menos que el dato de julio del año 2019, estamos hablando de una caída del 7,7, que es un número importante, pero que es sustancialmente menor que el desempleo nacional y que el desempleo de las principales ciudades. Sin embargo, cuando uno ve el grado de ocupación del sector versus, llamémoslo, años promedio, tal vez antes de la desaceleración del 17, estábamos hablando de que este era un sector que ocupaba más o menos 1.550.000 personas, es decir, hemos perdido más o menos unos 200.000 empleos durante estos últimos 2, 3 años y obviamente durante el proceso de la pandemia un poco más de la mitad de ese número. A mí me llamó particularmente la atención, no por novedoso, sino por preocupante, las cifras de desempleo juvenil, que son las más altas de toda la estadística, y las cifras de desempleo en las mujeres, que denota que el impacto de la crisis es distinto dependiendo de los grupos etarios. Más adelante vamos a hablar de un poco cómo evoluciona ese comportamiento con un estudio muy importante que hizo Camacol y que publicó hace un par de semanas sobre la evolución digamos de esos grupos etarios y de un poco esa dinámica de crecimiento de la población. Pero el punto que quería resaltar es que si bien estamos viendo las cifras, unas cifras muy preocupantes desde el punto de vista de empleo, el sector de la construcción ha amortiguado, ha perdido empleos, pero pierde empleos a un menor ritmo que otros sectores. Y quiero de nuevo enfatizar la importancia que tiene este sector, no solamente como productor del PIB, sino como generador de empleo, sobre todo de empleo de mano de obra no calificada. ¿Cómo estás viendo tú ese comportamiento, esas cifras y el potencial, digamos, de recuperación que ves en términos de empleo regional, en diferentes grupos, en mujeres, en jóvenes, en el marco de esta coyuntura, Sandra? Pues mira, sí es fuerte lo que ha pasado en empleo en el sector, menos duro de lo que están pasando en otros sectores. Nosotros, si nos mirábamos contra el año pasado, estamos haciendo, que no es una bobada, pero estamos a 112 mil empleos de volver a tener los niveles de hace un año. Pero también hemos visto, claro, es una mirada un poco del corto plazo, pero también hemos visto cómo, si nos miramos contra abril, hemos empezado a recuperar. Ya hemos empezado a recuperar. Nosotros, cuando arrancamos la operación full, estábamos hablando ya de que estábamos en unos niveles de retomaron labores 850 mil trabajadores. Eso no es que sean nuevos, sino que retomaron labores. Pero ya hemos empezado, en la medida que nosotros logremos, que más adelante las vamos a mirar, lo que hemos llamado las iniciativas de reactivación del sector, este comportamiento, porque el impacto es inmediato, el impacto es inmediato en la recuperación de empleo. Entonces, ¿qué tenemos que promover rápidamente? Esos elementos que fortalecen la demanda, que nos blinden frente a los riesgos de desistimientos y frente a la decisión de no comprar, que para eso están las iniciativas y es parte de lo que propone, lo que anunció el gobierno, que nos se permita acortar ciclos comerciales y eso es lo que hace que inmediatamente mueve las iniciaciones. Y las iniciaciones son, es donde se genera este empleo directo. El empleo directo full del que tú estás hablando son iniciaciones y es además una cosa que no hemos hablado, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista, más que de sectores del país, y es la demanda de insumos de los 36 subsectores. Entonces, eso mueve industria y mueve rápidamente empleo, y estoy hablando de empleo directo sin contabilizar aquellos que se pueden generar en la industria. Yo, nosotros desde Camacol, en las iniciativas, la meta que tenemos de aquí al 22 es generar 720 mil empleos nuevos, nuevos empleos, y recuperando esto, más lo adicional, de esos serían 300 mil directos nuestros y lo que podemos jalar de los 420 mil de la cadera. ¿Con qué? Con lo que hablaremos más adelante. Ahora, desde el punto de vista de jóvenes y mujeres, hermano, es un tema infinitamente complejo, no es un sector que nos caractericemos por tener un gran volumen de mujeres trabajadoras, ha ido creciendo de manera importante en los últimos años, pero no es un crecimiento como el que deberíamos tener como país, y creo que es el reflejo también de lo que pasa en otros sectores, casi que eso requiere, yo valoro enormemente lo que ha anunciado y liderado y promovido la vicepresidenta de la República, desde el punto de vista de empleo, de profundización de crédito, el tema de equidad de género muy enfocado a fortalecer el trabajo y el crédito y las condiciones, las mejores condiciones para la mujer. Lo de jóvenes, lo creería yo que falta mucho, no solo desde la política pública, sino también desde la política empresarial, pero hablo más, de pronto, con desconocimiento, tenemos más analizado y tú sabes que desde el Consejo Gremial creamos la mesa de equidad, que ya estamos trabajando en el ranking par, que ya estamos llevando políticas, buenas prácticas para que las empresas las incorporen en el tema de mujer, en el tema de jóvenes no nos hemos involucrado tanto, como Consejo Gremial, tanto nadie como Consejo Gremial, puede ser que las empresas sí, pero ahí seguramente sí va a tocar hacer un revolcón de una mirada mucho más contundente, nunca estábamos pendientes, y tú lo sabes, que sea solo la parte pública la que dé la solución, pero de pronto ahí sí nos ha faltado contundencia, de pronto de lado y lado, muy enfocados en mujeres, ahora sabemos ahorita que está el proyecto de ley de emprendimiento, que tiene un componente importante para jóvenes, que acaban de sancionar la ley, la ley que tiene que ver con reconocer como experiencia las prácticas y todas esas cosas que hacen los jóvenes previamente, que hay unos espacios y unos beneficios tributarios, pero ahí tenemos que ser más contundentes, porque, y ahí hay una cosa, y yo insisto, yo sé que esto no, yo insisto, que mucho de esto, sobre todo en jóvenes, bueno, y en el tema de mujeres también, mira todo lo que está pasando en digital, si uno mira los análisis que se ha hecho, ¿para qué se están formando? Necesitamos más formación para el trabajo en estos dos grupos, en estos dos grupos más formación para el trabajo, pero también que haya cierta, no estoy diciendo que prevalencia, pero sí hay también, en los estudios y en las cifras están, como aunque por ejemplo en el caso de las mujeres, se formen para donde hay empleo, no necesariamente se están midiendo las mismas condiciones para acceder a esos puestos de trabajo, pero hay un tema muy importante, y en el tema de formación para el trabajo, con el tema de jóvenes, porque finalmente, si no están formados, podemos tener los beneficios, como digo, la ley que reconoce ya la experiencia, las prácticas como experiencia, pero hay una gran distancia, una gran distancia, en el tema de formación para el trabajo, y en el tema de lo que nosotros hemos llamado, desde el Consejo Gremial, que tú has participado en eso, en la modernización del sistema laboral colombiano, porque hay mucho de lo nuevo que se está generando, como posibilidades de trabajo, como nuevos puestos de trabajo, como necesidades del sector empresarial, tiene que ver, por ejemplo, el trabajo por horas, unas condiciones distintas, esa flexibilización que se ha satanizado tanto, para la nueva manera de producir, que no la trabajó el COVID, además, la nueva manera de producir, viene desde antes, probablemente no hemos querido reconocer eso, entonces, ahí tenemos, ahí tenemos un espacio, y yo diría, que no es, no es que lo esté viendo fácil, estoy diciendo, es que está súper diagnosticado, y que hay unas propuestas sobre la mesa, que ojalá lográramos, lográramos llevarlas a feliz término, porque sí depende mucho de decisión de política pública, para que podamos abrir nosotros el espacio, desde la decisión del sector empresarial, puede haber una cantidad de elementos, y no hablo solo como sectores, que es que el tema de mujeres y de jóvenes, esas cifras de ayer, que son duras, pero que no son nuevas, es lo que yo quiero decir, lo que pasa es que sí es claro, que la pandemia, el tema, el tema de mujer, de las cifras, y no es solo en Colombia, ni en la internacional, son brutales el impacto, pero también son absolutamente enormes, las oportunidades que hay, de tener mujeres, al interior de las empresas, en todos los niveles, y en niveles directivos, está hiper probado, creo que ahí, esa es una muy buena discusión, nosotros lo estamos trabajando, en la mesa de equidad de género, del consejo gremial, seguramente a finales del año, ya tenemos una cosa más, como de política empresarial, que podamos presentar, antes de que se acabe el año, pero mucho por hacer, si hay, mucho, sí creo que hay mucho por hacer, no hable solo del sector, porque creo que es que va mucho más allá, es un problema estructural. Es mucho más profundo, yo, y quise hacer el énfasis, porque creo que parte, de lo que tenemos que ser capaces, de hacer todos, es de visibilizar esas brechas, de medirlas, de entender, de que las políticas, no son transversales, y horizontales, para todos los grupos etarios, ni para todos los géneros, y yo creo que, en la medida en que uno lo visibiliza, empieza a pensar, en soluciones, que estén enfocadas, a cerrar las brechas, que generan restricciones de acceso, que generan techos, digamos, en movilidad, para mujeres, y para jóvenes, el tema de los jóvenes, el de mujeres, es un tema histórico, el de los jóvenes, se ha venido construyendo, en los últimos años, pero tiene además, un riesgo muy grande, en el mediano plazo, es que si estas generaciones, que no están teniendo acceso, a fuentes de trabajo, e ingresos, no encuentran, una manera, de aportar a la sociedad, eso nos va a generar problemas, en la sostenibilidad, de mediano y largo plazo, de muchas industrias, la construcción, o más que esto, la compra de vivienda, uno de ellos, porque ahí estamos viendo, cambios de comportamiento, y de la capacidad, que tienen estos nuevos grupos, de acceder, luego hablaremos un poco, de qué oportunidades, puede traer eso, pero yo creo que visibilizar, el problema es fundamental, para poder focalizar, los esfuerzos, hacia adelante, y voy a cerrar un poco, en el tema del diagnóstico, porque quiero que nos movamos, un poco hacia el futuro, en dos temas, que son fundamentales, hablaste ya tú, un poco del tema, digamos, de vivienda, de evolución de la demanda, ahora hablamos un poco más, como de los estímulos, de cómo, va a ser el impacto, en el sector de medidas, como el French Novis, y cómo estamos viendo esto, desde el punto de vista, de reactivación de la demanda, pero yo quería sacar, un par de cifras, sobre el tema de financiamiento, porque el sector financiero, tiene un pie metido, en el sector de la construcción, en toda la cadena, es decir, nosotros, no solamente, desde el sector fiduciario, sino el sector bancario, como prestamista, el sector fiduciario, como inversionista, y como, digamos, facilitador, o articulador, de muchos de los negocios, del sector inmobiliar, y como promotores, de ahorro e inversión, pues, digamos, se ve directamente, impactado, sobre la evolución, de sectores, como de la construcción, pero, pero la evolución, digamos, de los datos de cartera, al cierre de junio, datos de la super, nos estaban hablando, de una cartera, de 84 billones de pesos, que empieza a crecer, o que en el primer semestre, creció, casi a la mitad, de la tasa, que venía creciendo, el año anterior, sin embargo, hemos visto, que la mora, para el sector bancario, se ha mantenido, por debajo del rango, del 4%, para moras superiores, a 120 días, es decir, a pesar de la pérdida, de ingresos, y de la pérdida, de empleo, la cartera, se ha comportado, relativamente bien, en un escenario, tan complejo, pero estaba tratando, de revisar, un poco la evolución, del crédito constructor, y de los créditos, de adquisición, a vivienda, y allí estamos viendo, digamos, o vemos, en el primer semestre, una desaceleración, en ambos, en ambos frentes, qué tan preocupante, te parece, o le parece, al sector de la construcción, digamos, esa evolución, y qué expectativas, están viendo, y una pregunta, que comúnmente, le hacen a uno, es cómo se ha visto, la transmisión, de las decisiones, de política, monetaria, y de las decisiones, de tasas de interés, del Banco República, en cabeza, de los usuarios, y hablo de los dos frentes, de los constructores, y del crédito, para compra de vivienda, cómo es tu lectura, digamos, de esa, perdón, esa evolución, del primer semestre, y cómo se está viendo, digamos, este segundo semestre, en ese frente. El micrófono, Sandra. Es que me entusiasmo, se me olvidó el micrófono. Este primer semestre, un, bueno, tú ya diste las cifras, yo creo que de ahí resaltaría, es, es una cartera que se mantiene, en los rangos de cartera sana, eso, a pesar de las dificultades, a pesar de las dificultades, de alguna manera, se siguen honrando, y en vivienda, eso pasa mucho, históricamente, pues eso lo sabemos todos, históricamente, digamos que es como el compromiso, que el colombiano, no deja de honrar, con las dificultades que tenga, sigue siendo, una cartera sana, una cartera sana. En el tema de tasas, por ejemplo, y ayuda mucho lo que está pasando, en el tema de tasas, nosotros, ahorita para la novice, estamos hablando de tasas, históricamente bajas, que son algo así como, el 10.4%, el crédito hipotecario, y en el tema de, como lo planteas tú, de las decisiones del Banco de la República, siempre hay un rezago en el tiempo, eso sí, y eso, digamos que eso es bueno, eso que no sea la transmisión inmediata, pero además, no es porque lo queramos, o no lo queramos, es que esto es la misma dinámica, que se da en el mercado, ese es un rezago de unos siete meses, pero estamos seguros, eso va a ayudar enormemente, porque las ventas se sigue, están empezando a recuperarse, las ventas se están empezando a recuperar, y lo que nosotros necesitamos, es que muchas de las medidas, no solo se den, algunas ya ahorita hablamos de los incentivos, sino además, se vean posteriormente, es decir, que la venta de hoy, sea una venta cierta, cuando se va a llegar al crédito, acordémonos que nosotros prevendemos, y lo que nos toca es blindarnos, a eventuales desistimientos, y lo que sí está medido, es que el desistimiento, tiende a darse, al final del proceso, cuando, o no, o ya no están los beneficios, o cuando hay un cambio, por ejemplo, en las tasas, y ahorita lo que está pasando, es todo lo contrario, los beneficios van a estar vivos, a cabo, hasta adentro, o sea, de ahorita, o ahorita hablamos, hasta el 22, y el tema de las tasas, se va a empezar a reflejar, no inmediatamente, a pesar de que estamos hablando, de que en este momento, hay tasas bajas, sino que va a haber un reflejo, mucho más profundo de eso, más adelante, y eso nos blinda, como decía yo, en el ciclo comercial, que nos permita tener, lo que llamamos nosotros, ventas ciertas, y terminar el proceso, que el hogar finalmente, pueda tener, terminar su proceso, de compra de vivienda, no quiere decir, que no se haya empezado, esa transmisión, del Banco de la República, pero plenamente, se va, se da, unos meses más adelante, generalmente, lo vemos en siete meses, entonces, digamos que esas condiciones, de lo que está pasando, con el crédito hipotecario, sigue siendo una cartera sana, no hemos tenido, ahí voy a hacer un comentario, frente a los dos elementos, de riesgo, para después pasar a las iniciativas, si te parece, a los dos elementos, de riesgo, que tienen que ver, con todo esto, que estamos hablando, que es el tema, de los desistimientos, y el tema del inventario terminado, que son dos, son dos indicadores de riesgo, que para nosotros, son muy importantes, si uno mira, los efectos del cortísimo plazo, pues los efectos, del cortísimo plazo, porque se cerraron los proyectos, y paramos, esos fueron los efectos inmediatos, del corto y mediano plazo, lo que toca, es blindarnos contra, desistimientos, y que empecemos a acumular, un inventario terminado, el comportamiento, de los desistimientos, hasta el, estamos, hasta el mes pasado, pues que acabamos de terminar agosto, es un comportamiento, que no se ha salido, de los, de los, del promedio, de los promedios, digamos, o sea, no estamos hablando de, se desbordaron los desistimientos, y por lo tanto, entramos ya, en el, en el segmento, en el terreno, del riesgo total, no, no, eso, digamos que, que, lo que se está dando, es como una, hay una, hay una prudencia, así como hay prudencia, desde el, desde el constructor, o desde el empresario, para hacer lanzamientos, también hay una prudencia, del comprador, de, de no tomar la decisión, ya de inmediato, no, ya, desistí, no está pasando, y por lo tanto, en el inventario, pues vemos un comportamiento, también, que está dentro de los, dentro de los, de los rangos, ¿no? Dentro del esperado. Sí, no nos olvidemos, que en el segmento medio, veníamos con un inventario, inventario que, se ha mantenido en ese promedio, tampoco tengo que decir, pues que, se ha, que se ha ido, desacumulando, en el medio, en biste está bien, y en, en alto está bien, o sea, bien, ¿qué quiere decir? dentro de lo, dentro de los promedios, de los últimos años, con algo, con una tendencia importante, en el alto, a desacumular más rápido, que en el medio. Entonces, como mirando todo eso de riesgos, mirando el comportamiento, yo diría, para cerrar, lo más importante acá, es tener las condiciones, para que las familias, accedan al crédito hipotecario, porque sin crédito hipotecario, no hay subsidios, no hay programas, no hay nada, y eso, tenemos que trabajarlo desde ya, para que se ve, en el tiempo, no solo los que ya van a recibir su vivienda, porque eso es muy importante, amparar también a los que compraron, para blindar desistimientos, sino para que el que compre, tenga esa tranquilidad, cuando se le va a entregar la vivienda, en 18, o en 18 meses, o en 20 meses. Y que va a tener acceso, va a crédito, obviamente, eso es fundamental y clave, para que todo el ciclo cierre. Sandra, antes de pasar al siguiente módulo, que lo llamamos, reinicio, reactivación y recuperación, que creo que fue el título, que le diste en la asamblea, de Camacol, quería preguntarte, por precios, ¿cómo ha sido la evolución de precios, en estos meses, digamos, en este primer semestre, para recoger meses buenos, meses malos, y cómo, cómo has visto esa evolución, a nivel regional, digamos, cómo se compara Bogotá, con otras regiones, solo para cerrar, como esta primera fase, de lo fáctico, de lo que ocurrió, del diagnóstico, y de la manera, como el sector ha absorbido, esta coyuntura tan compleja. Bueno, mira, voy a arrancar, por el mercado puro, es decir, ventas de vivienda, pues, seguimos teniendo, una vivienda social, que sigue siendo, el principal dinamizador, si uno mira, los datos a julio, que tenemos de coordenada urbana, reportamos, 10 mil 500 unidades, en vivienda social, que es, una cifra, similar al promedio, antes de COVID, estamos hablando, mensual, y en el segmento no vi, la recuperación va más lenta, como te decía, es un segmento que, es muy sensible, a los beneficios, en general los dos, pero, pero el segmento medio, a pesar de que, todavía no ha entrado, a operar, a operar, ni plenamente, ni nada, porque está en proceso, de reglamentación, el fresh no vis, a pesar de eso, y aunque es lento, llegamos a unas ventas, mensuales, de 4 mil 500 unidades, de vivienda, pero, la certeza, que si tenemos, Germán, es que el fresh no vis, una vez, entre operar, este segmento medio, por eso decimos, no podemos desamparar, la vis, que sigue mostrando, todas sus bondades, como te digo, ya casi está llegando, a niveles del pre-COVID, pero, esto que va a pasar, con la no vis, va a ser, es un tema, muy importante, y, y hay una cosa, que se habla entonces, que si es el momento, que si se han bajado, los precios, el tema de los precios, es que se ha mantenido, estable, o sea, se ha mantenido estable, no estamos diciendo, es que ahorita, hay una caída en los precios, en los últimos dos años, se siguen manteniendo, una situación muy estable, de los precios, con tasas reales anuales, de crecimiento, entre el 2 y el 3%, entonces, eso, lo que permite, es como ver, esta, la, esa capacidad, de resiliencia, del mercado, en momentos, en momentos tan complejos, porque yo estoy dando cifras, que son positivas, digamos, en el marco, de lo que estamos viviendo, pero, en un momento, de esa aceleración, de eso, el sector, ya empezó, a mostrar unas señales, de recuperación, eso se llama resiliencia, y hay una cosa, que es muy importante, también, y es, como estamos viendo, la oferta, y la oferta, básicamente, que es también, una gran virtud, de esto, que pronto, también hablamos, más adelante, pero, una, de, el 90%, el 90%, de lo que hay oferta, de lo que hay oferta, en Colombia, ahorita, va a ser objeto, de cualquiera, de los beneficios, entonces, eso es súper valioso, eso quiere decir, no sólo que el sector, tiene leída la demanda, sino que adicionalmente, si es una demanda, donde está la gran demanda, es donde se van a concentrar, los beneficios, entonces, ahí está, un volumen, y ahí está la oferta, es un modelo, que está articulado, que con lo que estoy diciendo, de las tasas, y todo, pues, vamos a seguir teniendo, cifras positivas, yo llamaría la atención, también, en lo que nos pasa, con la oferta, porque la oferta, se vuelve, de alguna manera, un elemento fundamental, en lanzamientos, tenemos una recuperación, gradual, con mucha prudencia, pero, que es natural, pero, ya empezamos, a tener lanzamientos, o sea, claro, nos estamos comparando, mes a mes, mientras llegamos, a los niveles pre-COVID, pero, si miramos, de junio a julio, tuvimos un aumento, en junio, lanzamos algo así, como 19 mil 200 unidades, en julio, ya hablamos de 11 mil 200 unidades, es decir, en este momento, que haya, lanzamiento de proyectos, es una cosa, es muy valioso, es una gran señal, es una gran señal, y en el tema de iniciaciones, ahí sí tenemos que, ser mucho más agresivos, tenemos, si uno mira, los últimos cuatro meses, los meses de COVID, los cinco meses de COVID, pues, hemos tenido algo de recuperación, pero, fue más positivo, en junio, después, tuvo un ajuste en julio, en dos días, o tres días, a ver, es que todavía, y las iniciaciones, tú sabes que dependen, de alguna manera, de llegar al punto de equilibrio, de cerrar ese primer ciclo comercial, y ahí entra a jugar mucho, lo que pasa, con, insisto, con lo que pase, con, con los beneficios, no solo de los subsidios, para la visa, sino también para la novia, eso es como la lectura actual, del mercado. Yo, yo tal vez, Sandra, para tratar de usar, un término que, que tú utilizaste, y es, haciendo un paso, por el diagnóstico, sobre todo, por la, por la importancia, y por la complejidad, que tiene, la evolución de un sector, como el de la construcción, en todos sus, subsectores, yo creo que la, tal vez la, el resumen, de lo que pasó, en estos meses, en un escenario, tan complejo, es que el sector, ha sido particularmente, resiliente, vis a vis, de otros sectores, de la economía, claramente, tenemos cifras, negativas, y hay preocupaciones, en algunos frentes, pero, pero el sector, creo que ha, recibido un choque, enorme, con una enorme fortaleza, y yo creo que, esa es probablemente, la pota inicial, de lo que sigue, hacia adelante, y que tú denominaste, reinicio, reactivación, y recuperación, veía yo, unas metas muy ambiciosas, tú mencionaste una de ellas, y era, entre el año 2020, 2022, 420 mil empleos, 300 mil empleos nuevos, directos, y 420 mil en la cadena de valor, el sector, de la construcción, está hablando de inversiones anuales, del 12% del PIB, y una meta de construir, 12 millones de metros cuadrados, en 500 mil viviendas, eso es muy ambicioso, es muy ambicioso, en condiciones normales, es muy ambicioso, en post COVID, pero creo que, arrancan de un punto, muy seguro, gracias un poco, a la capacidad, y la fortaleza, que el sector ha tenido, y la resiliencia, digamos, de soportar un choque, tan grande, como ha sido, digamos, el de la pandemia, y el que el COVID, ha generado, que ha afectado, tanto la oferta, como la demanda, así que un poco, enmarcados en ese, quisiera que nos moviéramos, hacia ese futuro, hacia esa reactivación, y recuperación del sector, y hacia esas metas, que ustedes se han planteado, tú definiste, en la presentación, de la asamblea, como cuatro ejes fundamentales, gestión del territorio, inversión y gestión social, ajustes normativos, y procesos, y operatividad, me gustaría que nos contaras, un poco, cómo es esa visión del sector, en esto, que llamaría yo, el para adelante, el para donde vamos, el cuáles son las oportunidades, que hay hacia adelante, que creo que debería ser, el foco de todos nosotros, en entender, que está en nuestras manos, la reactivación, no solamente, el reinicio de actividades, sino la reactivación, y la recuperación, de los sectores económicos, y de la economía del país. Vale Germán, complemento, cuando hablabas, de la resiliencia al sector, una cosa que, nos llamó enormemente la atención, y ya lo había dicho, pero solo para cerrar esa parte, es la capacidad de más, de adaptar, y adoptar, tecnología, virtualidad, digitalización, el DANE hizo el curso empresarial, empezó a medirnos, y somos el segundo sector, en esa capacidad, de adoptar, nuevos caminos, nuevas tecnologías, ahora, vender virtualmente, no es una novedad, lo que pasa, es que sí se profundizó, y eso, de esos aprendizajes, que no hay, o sea, resilientes, y además, como sin tanta resistencia, y al cambio, creo que eso es una gran bondad, porque además, somos totalmente, el reflejo, del tejido empresarial colombiano, tenemos, MIPIMES, tenemos en todo el territorio, esto no es de 5, 10, o 15 grandes empresas, y tener esas capacidades, de la empresa, mediana y pequeña, ha sido muy valioso, para tener esa recuperación, en las ventas, eso es un primer comentario, sobre las metas, efectivamente, nos lanzamos con estas metas, que son, son ambiciosas, pero, pero, pero logrables, y logrables un poco, porque estamos partiendo, de donde estamos, mirando esa resiliencia, y mirando los elementos, como, de beneficio, si es la palabra, que da el gobierno, entonces, uno, si tiene que ver, todo con el acceso a la vivienda, ya pasamos por ahí, hace un ratito, y es, el gobierno ya dijo, estamos, estamos en, convencidos, de los programas, le vamos a dar, toda la fuerza, a mi casa ya, lo dijo el presidente, apenas llegó a gobernar, el presidente Duque, ahí, solo hay un comentario, para hacer, digamos, un complemento, de qué quiere decir, la visa en la reactivación, es muy importante, pero, es muy importante, con suficiencia de subsidios, esa es la palabra, la suficiencia, ¿por qué? porque está visto, primero, porque el año, porque esto es, la, el volumen de subsidios, que dejó el gobierno nacional, se hizo con base, al comportamiento de mi casa, ya, de los años anteriores, que generalmente funciona así, lo que pasa es que, los años anteriores, estaban haciendo el programa, cuando ya los colombianos, se apropian del programa, pues hubo, como les conté, un 2019, muy fuerte en ventas, es que, en los últimos, acá, cinco años, hemos duplicado las ventas de BIS, y el año pasado, fue particularmente importante, y este enero, fue particularmente importante, y lo acabo de decir, las cifras de julio, lo que muestran, es que, de las 14 mil, 10 mil, 200 son BIS, entonces, ni siquiera, digamos, el, esta situación, de COVID-19, va, nos permite decir, no, no se van a usar todos los subsidios, el colombiano, sigue respondiendo a un programa, tan completo, como es mi casa allá, y porque es completo, porque tiene la posibilidad, del cierre financiero, y tiene una virtud, además, ahí quiero llamar la atención, también, de algo muy bueno, que pasó en los últimos, dos años, gracias al plan de desarrollo, que no podemos desamparar, es que se reactivó, la vivienda, de interés prioritario, esa, ¿para quién es? Para los hogares, que ganan hasta dos salarios mínimos, entonces, eso, le ejerce una mayor presión, a la demanda, ¿por qué? Porque antes, solo estábamos hablando, porque antes, no se podía producir BIS, en los últimos años, ahora sí, entonces, ya no solo hacemos BIS, que es la de tres, hasta cuatro salarios mínimos, entre tres y cuatro, sino también la BIS, primer tema, la suficiencia, segundo tema, ya lo mencionamos también, muy importante el segmento medio, es que el segmento medio, tiene una capacidad, primero, tiene tres cosas, la inversión, o sea, estos recursos, es una inversión, desde la política pública, absolutamente, eficiente, eficiente, porque se multiplica, por 11 cada peso de estos, pero, es muy efectiva, desde el punto de vista, de la reacción, la reacción, este subsidio no BIS, se ha usado, en los programas, de reactivación, en el PIB 1, en el PIB 2, en el Colombia Repunta, algo así, y ahorita, entonces, claro, aquí las condiciones, son distintas, porque tenemos un golpazo enorme, a la demanda, pero, pero, no les quiero decir, con el solo anuncio, como se empieza a mover el mercado, entonces, acá, lo que necesitamos es, ya están listos, los 100 mil subsidios, el gobierno ya hizo el COMPES, están a punto de firmar el decreto, esto nos permite, tener esas proyecciones, que parecen tan optimistas, pero, como digo yo, son, son ambiciosas, pero logrables, el tercer punto, que es muy importante, y digamos, que yo creo que acá hay mucha gente, del sector financiero, conectada, es, el mecanismo, para que los colombianos, accedan a crédito, ¿por qué? porque hay una demanda, que de alguna manera, el sector financiero, y como es lógico, entendible, y legítimo, pues está mirando distinto al riesgo, está mirando distinto al riesgo, y uno, ¿cómo logra? ¿cuál es el mecanismo, para mejorar ese perfil, del hogar colombiano, para acceder a un crédito hipotecario? Las garantías, un fondo nacional de garantías, que yo soy de las convencidas, que esa es una entidad, muy valiosa que tiene este país, pues que de hecho, ha sido un poco como la, ha sido como uno de los, de los instrumentos, de las entidades fuertes, en todos los beneficios, que ha generado el gobierno, para empleo, para el tema del tejido empresarial, pero en este caso, lo que necesitamos, sin acceso a crédito, pues no hay ni BIS, ni no BIS, ahí el tema de las garantías, tengo que decir también, que el gobierno inicialmente, había habido, pues de alguna manera, una respuesta más, mire, ya están los subsidios, el fondo, no vamos a tener garantías, pero ya ha habido, como unos avances, eso seguramente, el ministro, el presidente, darán anuncios, pero es muy importante, porque además, en los productos ya existen, en el fondo nacional de garantías, la garantía para BIS, ya existe, porque se hizo en gobiernos pasados, para los programas de vivienda, y para la no BIS existe, pero toca ajustarla, pero la garantía, se vuelve un elemento fundamental, eso es lo que tiene que ver, con demanda, y ahí llamo la atención, Germán, en una cosa que es muy importante, y es, esto requiere recursos, pero ya están apropiados, y paso a los temas, que son fundamentales, para que esto se mueva, que no requiere recursos, que lo que requiere es, o gestión pública, o lo que requiere es, algunos ajustes de regulación, voy a ir muy rápido, por eso, eso tiene que ver con el suelo, que siempre nos oirán ustedes, y más en el sector fiduciario, que son aliados fundamentales, en los temas de los instrumentos, de gestión de suelo, en Colombia, pues todo se hace, bueno, ya hablé de ventas, pero desde el punto de vista, del ordenamiento del territorio, y de los instrumentos, para garantizar, habilitación de suelo, uno de los mecanismos, es el esquema fiduciario, entonces, ahí tenemos, yo ahí voy a pasar muy rápido, pero me voy a detener en dos, pero uno muy importante, que sigue sin un problema estructural, es tener suelo, incorporar suelo, incorporar suelo, ágilmente, de manera transparente, de manera segura, de manera estable, porque ahí es donde está, la seguridad jurídica, entonces, ahí tenemos unas propuestas, algunas han sido incorporadas, en el proyecto de ley, que presentó el gobierno, otras van a estar en la discusión, pero digamos, con muy buen ambiente, hay un tema, particular, de gestión, de proyectos, que también ya lo hace, el Ministerio de Ambiente, pero es básicamente, tenemos mapeados los proyectos, un portafolio de proyectos, están mapeados, sabemos dónde están, sabemos cuáles son, sabemos cuántas viviendas generan, pueden generar, cuántos empleos pueden generar, y además, lo más importante, sabemos qué les falta, algo les falta, o que una corporación, permita la concertación ambiental, de ese plan parcial, o que haya una disponibilidad, de servicios públicos, o que haya un visto bueno, de una secretaría de planeación, ahí estamos hablando, de 600 mil viviendas, de 6 mil hectáreas, mapeados, identificados, como estamos hablando, de reactivación, entonces, estos, ahí está el secreto, de los empleos, en el cortísimo plazo, y hay tres elementos, en esta parte de oferta, que yo quisiera llamar la atención, cuando tú leíste, las metas nuestras, son 500 mil viviendas, iniciadas, y, 12 millones de metros cuadrados, en segmentos, no residenciales, no son segmentos, no residenciales, comercializables, por obvias razones, porque esos son los segmentos, que se mueven más, de la mano, de cómo va la economía, oficinas, hoteles, comercio, estamos hablando de lo otro, lo otro que representa, el 25% de los segmentos, del segmento no residencial, estamos hablando, de lo público, de equipamiento, equipamiento, los dotacionales, lo que están en manos, de los alcaldes, para arrancar, y sobre ese, hay dos frentes de trabajo, uno, lograr, más elementos, de financiación, ya, ya en el proyecto, de ley de regalías, se amplió, a que no sea, solo para colegios, sino equipamiento, bibliotecas, centros de atención, a la primera infancia, equipamiento, bien, bien ejecutadas, esas regalías, y ese es un frente de trabajo, y el otro, frente de trabajo, es tener los pliegos tipo, entonces, ¿por qué Camacol ahora, habla de, porque, porque, porque si necesitamos, que haya, mucho más, como ya se logró, una infraestructura, más allá de que, si ya están operando, pero ya se dio el paso, ya se tomó la decisión, como país, y ya se reconoció, que había un problema, en esa contratación, toca hacerlo, en estos equipamientos, también, en esta contratación, que también mueve, este empleo, que también mueve, estos 36 subsectores, en insumos, y ahí, es unos pliegos tipo, que se han propuesto, y que también van dando, la propuesta en el gobierno, entonces, es suelo en general, estos equipamientos, el tema de equipamientos, porque eso es inversión importante, y dos, dos iniciativas, que tenemos, que son, yo, a mí me entusiasman, mucho, y es, finalmente, que Colombia saque adelante, el modelo de construir, para arrendar, el tema de arrendamiento, de vivienda, de arrendamiento especializado, eso tiene un apetito, enorme de inversionistas, pero enorme, un país, que el 44% de los hogares, vive en arriendo, y no tiene oferta, y que, lo que se arrienda, solo la quinta parte, se hace de manera formal, ahí hay un potencial enorme, están identificados los problemas, están las líneas, de acción trazadas, están los, cuáles son los elementos, regulatorios, que se requieren, estamos desarrollando, con, un plan de negocios, un poco, para ver, cuál es el, comportamiento, pues al interior del, del sector, pero eso sería una cosa maravillosa, y no es, es sencillamente, jalar a la formalidad, mucho de lo que hay en el mercado, y segundo, tener demanda, oferta para este tipo de, de, de esta necesidad, que es una necesidad en el país, y además, mueve el sector, porque es construir para arrendar, y ahí no estamos hablando, de necesariamente beneficios, y, no, estamos hablando, de saquemos el modelo adelante, que estamos seguros, y eso no es optimismo, pues con desconocimiento, pero cuando uno habla con los alcaldes, con algunos alcaldes del país, dice, mire, me parece maravilloso, si uno logra eso, y yo me encargo desde lo local, de dar incentivos, no necesariamente todos, sin ser tributarios y nacionales, y el otro, componer, el otro, la otra iniciativa, que nos tiene muy entusiasmados, y, y yo creo que, hay, en todos ustedes son, pues las fiduciarias, son aliados estratégicos, es volver la vivienda, para un producto de exportación, nosotros, Sandra, voy a pararte, voy a pararte un segundo ahí, porque esos son dos temas, donde quiero que, que hablemos ahora, un poco más de perspectiva, pero quería, tal vez cerrar, el punto anterior, cuando hablábamos de las metas, de las 500 mil viviendas, y de los 12 millones, de metros cuadrados, en, en equipamientos, en esta fase, de reinicio, reactivación, y recuperación, es que, este es un sector, que permanentemente, tiene, digamos, medido, cuál es ese potencial, tiene tan claros, digamos, los desafíos, o los riesgos, o los cuellos de botella, como también tiene claramente, identificadas, los potenciales, que hay a nivel territorial, y quería resaltar, dos cosas, que mencionaste, y tienen que ver, con el proyecto de, de reforma a la 1530, la ley de regalías, y la habilitación de esos recursos, porque aquí entran en confluencia, varias cosas, la inversión territorial, unos recursos que están ahí, que antes tenían unas limitaciones, y que ahorita potencialmente, se van a poder canalizar, la capacidad, que ha tenido el sector, en los últimos años, décadas, tal vez, de transformar, la manera, como se construye, como se formaliza, como se desarrolla el suelo, como se construye, digamos, de manera complementaria, con equipamiento público, la gente piensa, que esto es simplemente, abrir huecos, y echar ladrillos, esto significa, provisión de servicios públicos, generación de espacios, de parques, de vías, de infraestructura pública, de jardines infantiles, de colegios, de hospitales, es decir, uno de los grandes desafíos, para poder desarrollar el suelo, es poder desarrollar el suelo, de manera integral, y ustedes, pues lo han hecho, lo han hecho, con enormes dificultades, digo a nivel territorial, pero con enormes resultados, nosotros hoy en día, podemos ver, y voy a poner una ventana de tiempo, cualquiera, en los últimos 10 años, la manera, como se han desarrollado proyectos, en los distintos segmentos, es sustancialmente distinto, a lo que veíamos, hace dos décadas, en la época, de la crisis de los noventas, el país construía, de una manera distinta, y hago este, este énfasis, porque es un tema, que quiero que conversemos, ahora más adelante, en el hacia adelante, son los temas de sostenibilidad, es decir, cómo hace uno sostenible, el desarrollo, del sector, el desarrollo, digamos, de la construcción de vivienda, y cómo se hace, de manera integral, en una cobertura, de distintos frentes, de acceso a servicios públicos, digamos, de calidad, de desarrollo del suelo, de desarrollo, digamos, de todas esas actividades, que terminan fortaleciendo, muchos de estos proyectos, entonces, creo que se han dado pasos importantes, tú mencionaste, lo de pliego tipo, para resolver un problema histórico, de que esos recursos, se conviertan efectivamente, en esos espacios, en esos equipamientos, en esos parques, en esos colegios, en esos jardines infantiles, entonces, un poco lo que digo, pues ahí hay una oportunidad, lo de pliegos tipo, la reforma, las regalías, ambas son oportunidades, de canalizar una bolsa de recursos, en un objetivo, que tiene la ventaja, de multiplicar, el suelo utilizable, y de empujar, digamos, esas metas, que ustedes han planteado, en estos próximos dos años, de generación de empleo, de construcción, y de vivienda, no sé, qué queda siendo falta, aparte de lo que ya está en la agenda, regalías, pliegos tipo, ¿qué crees que hace falta? para un poco, como desbloquear, esa, esos, 600 mil proyectos, que tienen ustedes identificados. Germán, ahí, ahí hay un tema, yo diría que, los cuatro problemas, transversales, a los proyectos, mucho, mucho, de lo que, y como dices tú, Colombia, cambió la escala, de producir vivienda, y eso va acompañado, de los instrumentos, en Colombia, en algún momento, se tomó la decisión, de hablar de macro proyectos, se logró hacer macro proyectos, son casos de estudio, a nivel, a nivel mundial, no estoy exagerando, son casos de estudios, a nivel mundial, de ver cómo se puede hacer, pedazos completos, de ciudad, con vis, no vis, colegio, biblioteca, y no un colegio, ni una biblioteca, porque, y se ha hecho, en ciudades, en ciudades, o municipios, como Soacha, que lo que le cambia, le cambia, en la historia, de urbanizar una ciudad, entonces, eso se logró, con muchos ataques, ¿por qué? Porque, ahí hay una cosa, que es súper importante, y tengo que tener mucho cuidado, con lo que voy a decir, pero, porque la informalidad, también es caldo cultivo, para mucha cosa, y cuando uno logra hacer, proyectos integrales, de ciudad, y la gente entiende, entiende, que puede vivir dignamente, sin entregar nada a cambio, eso, eso mueve socialmente, a las personas, es que vivir en una vivienda digna, en un urbanismo digno, eso cambia a las personas, entonces, en Colombia, ya se conoce eso, afortunadamente, no estamos lejísimos de decir, oiga, ¿cómo es que se puede construir integralmente? Ese es un tema, sin embargo, sin embargo, los problemas persisten, porque como dices tú, la formalidad de que depende, de habilitar suelo, habilitar suelo es, con una norma, que permita el cierre financiero, los proyectos, porque aquí, aunque parezca algo terrible, la variable de mercado, existe para planear, eso existe en el mundo, entonces, una norma, que permita, ese cierre financiero, proyectos, que tenga mínimo, tiene que tener, los servicios públicos, y ahí, muy, muy importante, el tema de agua potable, y saneamiento básico, una norma, y habilitar suelo, ¿qué quiere decir? Que cumpla las cuatro determinantes, de ordenamiento, es que, eso, tiene que hacerse, de manera oportuna, en el sitio adecuado, y, y con lo que hay, en la legislación colombiana, que es que está todo, ¿qué es lo que nos ha pasado? Entonces, desafortunadamente, tengo que decirlo, tenemos tres problemas, el tema de servicios públicos, como que el tema del ordenamiento, se vuelve un poco, yo soy urbanista, ¿no? Entonces, yo, yo, yo he vivido, no decir que he sufrido, porque lo que, lo he usado mucho, pero he vivido esa cosa, de los urbanistas, son como arquitectos, y yo tiene nada más que, no, 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 el tema, ese es un tema serio, el tema del ordenamiento, entonces, se vuelve un tema, o de las oficinas de planeación, en pelea permanente, con los constructores, salen los POTs, y las empresas de servicios públicos, no, es que mis redes no van por allá, van es por allá, eso no debía volvernos a pasar, no, no puede tener un suelo de expansión, marcado en la ciudad, sin la posibilidad, o cuando va a pedir la disponibilidad, de servicios públicos, un constructor formal, le dicen, no, es que para allá no vamos, si las quiere, póngalas usted, entonces, ponga usted las matrices, no, no se puede, entonces, eso es un tema, transversal, muy importante, agua potable y sanamente, básico, dos, la norma que es el cierre financiero, porque entonces le dicen cargas y beneficios, listo, le impongo muchas cargas, y le doy muchos beneficios, pero si los beneficios no están en el mercado, a mí de qué me sirve, que usted me dé, a cambio de cargas urbanísticas, me diga, que me va a dejar hacer cinco centros comerciales, en tal zona, si es que no, o sea, yo tengo que hacer también lo que el mercado puede absorber, entonces, ese es un tema muy importante, y un tema que es, la pepa de esto, y lo digo en un entorno, y con un público que sé que, que nos ha oído mucho el cuento, el tema ambiental, miren, a mí me sorprende, todavía, que un plan parcial, en una concertación, en una corporación, se pueda demorar tres, cuatro, cinco años, cuando uno ve los entornos, y van todo, todo, toda la informalidad por ahí, tapizando la sabana, en algunos casos, tapizando humedales, y en Colombia, pero le ponen una calanquera al formal, que porque es que el constructor, quiere atropellar el medio ambiente, no perdónenme, le estoy diciendo, deme las reglas de juego, dígame a dónde puedo, y a dónde no puedo, y yo desarrollo donde se puede, pero mientras este tiro y afloje, la informalidad nos gana la carrera, entonces, si hemos cambiado, la forma de producir vivienda en Colombia, si tenemos proyectos de gran escala, para mostrar, pero nosotros tenemos que atender, 280 mil hogares, que se crean al año en Colombia, más el déficit cuantitativo, que ahorita está en 800 mil hogares, para no estar detrás, tratando después, que ahora se ha vuelto súper popular, qué pena que me estoy, súper popular en muchos proyectos de ley, de iniciativa parlamentaria, todo es respetable, de cómo le damos más plata a la legalización, más plata al mejoramiento, perdón, lo que tenemos es que lograr, habilitar suelo, en el momento oportuno, y en el sitio adecuado, y entre más se demoren esos procesos, y más se demoren esos trámites, más lejos se tiene que ir la gente, y los informales sí se ganan esa carrera, entonces, ese es un tema que, desde el punto de vista de la oferta, tú hablabas de la sostenibilidad, yo les cuento, hicimos un estudio con McKincia C, en el 17, los cinco riesgos de los sesenta y pico que encontramos, pero para gestionar cinco, tenían los, el top, tenían que ver con esto que estoy diciendo, o sea, necesito, y uno hace todo lo humanamente posible, gremialmente posible, sectorialmente posible, habla con la mayoría de los ministros, y dice, mire, ayúdeme de verdad, que es que lo que necesitamos, es que un permiso, un trámite ambiental, no, acá hay un tema, el tema de la autonomía, ¿no? Corporaciones autónomas, no, yo no les puedo dar línea, ¿cómo no les va a poder dar línea? ¿Cómo es posible que un plan parcial, que está aquí, de este que es vecino, este me sale en seis meses, y este se me demora seis años? Ayudémonos, por la formalidad, entonces, ahí hay un tema todavía para avanzar, hace parte de nuestra necesidad, iniciativas, porque como te digo, y como estamos trabajando todos, no es solo reactivarnos ahorita, sino aprovechar este aprendizaje, para empezar a dejar, que estos sectores, todos los sectores productivos, sean sostenibles en el tiempo. Yo creo que, yo creo que Sandra, ese tema, y nos abre, digamos, camino, un poco al, al módulo de cierre, tiene que ver con entender, voy a recoger varias cosas, de lo que acabas de decir, que me parecen supremamente importantes, es que para los que tenemos ya, algunos años, es que, claro, es evidente, es visible, cuando uno visita, y recorre el país, que Colombia cambió, dio el salto, y cambió la manera como construye, esto es evidente, cuando usted sale de soledad, y llega a Barranquilla, y ve la manera como se ha desarrollado, Barranquilla, se da cuenta, y estoy hablando de, una, dos décadas, y mucho, la manera como uno ve desarrollos, en distintas regiones del país, incluso en municipios, de menos de 100 mil habitantes, con las complejidades, con las complejidades que hay, de sacar adelante un proyecto, pero sostenibilidad, porque a veces hay que darle contenido, a estas palabras, la sostenibilidad tiene que ver, con cosas tan sencillas, como formalizar, como permitir, que el formal, pueda hacer los desarrollos, cumpliendo con las normas, cumpliendo con las restricciones, medioambientales, cumpliendo con trabajo digno, cumpliendo con bioseguridad, ahora, es decir, la oportunidad que tiene, el sector empresarial, desde la formalidad, de generar condiciones, de sostenibilidad, no es solamente, la sostenibilidad, de los ladrillos, y las viviendas, es de los hábitats, de las, de los entornos, que se construyen, del desarrollo, de que una comunidad, tenga un colegio, que tenga acceso, a una, a un CDI, que tenga acceso, a servicios de salud, que esta, eso se haga, digamos, de manera integral, y probablemente, uno de los grandes enemigos, y no es solamente, en este sector, sino en otros sectores, es la informalidad, es que la información, no va, y no pide permiso, a la corporación autónoma, no cumple, con ninguna norma, y como es, estuvo atapizando, digamos, regiones del país, lo único, logrando, digamos, que las brechas, de desarrollo, en algunos municipios, en algunas regiones, simplemente se amplíen, entonces, una manera, de introducir, este término, de sostenibilidad, es romper, esas barreras, que le impiden, al formal, poder hacer desarrollos, que cumplan, con unos estándares, mínimos, que ayudan, a cerrar, digamos, sin equidades, y a darle acceso, y a cambiarle la manera, como viven, muchos de los colombianos, entonces, si bien dije, que las metas, eran muy ambiciosas, tengo claro, que el sector, tiene perfectamente, mapeado, dónde están sus oportunidades, y como tú bien lo has dicho, hay unos, 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 los americanos, dicen, unos, 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 unas cosas, que tienen que pasar, gestión del territorio, inversión y gestión social, hacer los ajustes normativos necesarios, y garantizar que los procesos de la operatividad salgan adelante, para que esto se materialice, no solamente, en, en suelo habilitado, y en viviendas, y proyectos construidos, sino, en más empleo, en más acceso a vivienda, de distintas, modalidades, así que, yo creo que, vuelvo, insisto, este es un sector que tiene ese potencial, ese poder, digamos, de mover, y tocar distintos sectores, de manera mucho más integral, ahora, quiero moverme, y para esto, no lo voy a citar, porque tú, lo presentaste, hay un estudio bien, bien interesante, que sacó, tu grupo de estrategia, de estudios regionales, que se llamaba, Geotendencias de la Construcción, y esto toca, digamos, distintos temas, que yo creo que incluso el COVID, hace más evidente, algunos de ellos, para tratar un poco, de recoger varios de los temas, que hemos, que hemos hablado, lo primero, que quisiera decir, es que, estamos en un proceso, de transición demográfica, es decir, la estructura de las familias, esa pirámide, que ahora en día, parece como un barrilito, gordo en la mitad, de Colombia ha cambiado, la manera, y por eso el problema, de desempleo, en la población joven, es tan crítico, porque, con el cambio demográfico, y el bajo acceso, de, a condiciones, de empleo formal, de la base de la pirámide, va a tener impactos, hacia adelante, en sectores como la construcción, las lecciones del post-COVID, y con eso estoy hablando, de los cambios, en los, de los, digamos, de los hábitos, en las rutinas, el tema de trabajo en casa, el tema, del estudio, digamos, virtual, del acceso a tecnología, de la expansión de las redes, de, de 4G, o de 5G, cuando lleguen, en términos de tecnología, es, es, está mostrándonos, que los, humanos, nos estamos relacionando, de una manera distinta, con el entorno, y que el poder, o la potencia, de cómo esos hogares, están incorporados, integrados, a un desarrollo, que permita afrontar, digamos, estos retos, creo que es fundamentales, hablamos de sostenibilidad, hace un minuto, no solamente, de los objetivos, de desarrollo sostenible, el 11, que habla de ciudades, y comunidades sostenibles, sino del 6, el 7, el 8, energía, agua potable, desarrollo de cadenas, digamos, productivas, responsables, yo creo que ahí, hay unos, unas oportunidades enormes, y un poco, hablo de esto, y de todos esos temas, que ustedes trataban, en el estudio de geotendencias, porque los nuevos productos, los nuevos desafíos, para el sector, tú mencionaste, hace unos minutos, el tema de exportación, de vivienda, de vivienda nueva, para renta, hay otra discusión, que está abierta, que es el tema, de hipoteca inversa, para mover, el mercado, el mercado de vivienda, cómo estás viendo, desde esa, digamos, desde ese conocimiento, que ustedes tienen, cuál va a ser, cómo es el futuro, el futuro del desarrollo, y me estoy saliendo, de las cifras, me voy a ir un poco, a la cosa más filosófica, cómo es esa sostenibilidad, cómo va a cambiar, el comportamiento, de la demanda, cómo creen ustedes, que va a evolucionar, estos cambios demográficos, cuál es esa expectativa, que ustedes tienen, de hacia dónde, o cómo debería ser, o cómo se debería ver, ese sector, no sé, a 10 años en el tiempo, o a 5 años en el tiempo, para entender un poco, cuáles son esos desafíos, que tenemos hoy, todos, en garantizar, de que esos desarrollos, se den, de una manera sostenible, en el largo plazo, y que podamos construir, nuevas oportunidades, tanto para el sector, de la construcción, como para el sector financiero, que está, digamos, profundamente integrado, con el sector constructivo. Bueno, Germán, nosotros, antes de, precisamente el año pasado, 2020, lanzamos, lo que es nuestra, lo que eran nuestras, los retos para la década, y los retos para la década, tienen, mucho de productividad, mucho de productividad, y mucho de sostenibilidad, y eso no ha cambiado, o sea, no ha cambiado, voy a decir, ¿por qué? Porque en el tema de productividad, eran, o son cuatro pilares, formación para el trabajo, que ahorita se vuelve, para este sector, que se vuelve, que es de los sectores, que mundialmente, es de los sectores, que avanzan más lentamente, en productividad, no es solo en Colombia, pues en Colombia, mucho más lento, pero es un tema, es un tema mundial, este, como sector productivo, formación para el trabajo, digitalización, toda, toda, y en eso hemos avanzado, pues tengo que decir, que somos un sector, que ha avanzado mucho, en el tema de digitalización, tres, todo el tema, de la nueva manera, de verlos, de hacer negocios, y ahí por eso, entra, el tema de arrendar, construir para arrendar, y la vivienda, como un producto, y exportar vivienda, y fortalecimiento empresarial, que es todo este, fortalecimiento corporativo, eso es desde la productividad, eh, pero, un tema que es muy importante, es, el, la, la, la productividad, abajo, hay una, el soporte, o como llamamos nosotros, muy en nuestro, en nuestro léxico, los cimientos, de estos cuatro pilares, de la productividad, son, seguridad jurídica, y una regularidad, y seguridad jurídica, y en esa seguridad jurídica, hay dos componentes, que son fundamentales, que es suelo, y suelo, ¿qué quiere decir? Suelo quiere decir, que el tema ambiental, está directamente relacionada, con el desarrollo, no, es que, volver, es volver a lo mismo, desarrollistas, o ambientalistas, nuestro gran, nuestra, nuestra gran dificultad, en el tema, de seguridad jurídica, está muy soportado, en el desconocimiento, del territorio, tú vas a decir, porque queda tantas vueltas, voy a decir, ¿por qué? El desconocimiento, del territorio, es que la información, del territorio, del país, todavía le falta, por eso valoramos tanto, lo de catastro multipropósito, esto dará para otra conversación, pero la información, de calidad del territorio, es lo que nos permite decir, dónde sí, dónde no, y ese es un elemento, que se vuelve fundamental, ahorita, porque entonces, todo el mundo está diciendo, yo tengo mis dudas, de paso los invito al Congreso de Camacol, que vamos a traer a Carlos Ratti, que va a hablar de esto, que está realmente, qué es lo que están haciendo las ciudades, cambiando su planeación, hacia futuro, después de la pandemia, porque si es cierto, que se va a buscar, reconocer eso que ya aprendimos, de quedarnos en la casa, trabajar en la casa, estudiar, pero las ciudades, no van a dejar de ser importantes, las ciudades, no van a dejar de ser importantes, importantes, entonces, tampoco es tan cierto, que entonces ya todos nos vamos a vivir, y esto se va a volver, el suburbio profundo, no, lo que pasa, es que lo que sí va a cambiar, es el producto inmobiliario, puede haber una tendencia, que vuelva a cambiar, ¿por qué? porque dado el cambio demográfico, que tú lo estás planteando, del censo del 18, los hogares ya son, tienen menos personas, estamos hablando más de parejas, crecieron de manera importante, parejas sin hijos, creció de manera importante, el hogar de una mamá y un hijo, que no sé cómo se llaman, en fin, entonces, empezó a cambiar, la importancia del área privada, a tener, en las áreas comunes, algo distinto, para, para estar, ahorita con la pandemia, entonces, empezó a la vida, será que empieza a cobrar relevancia, más área privada, y de pronto, lo que está por fuera, esas áreas comunes, eso, hasta ahora se está midiendo, porque de todas maneras, lo que sí es claro, es que lo que se está buscando, es menos, movilidad, menos movilidad, y no quiere decir, ya todos nos quedamos acá, yo me voy a vivir a la sabana, no, es, las ciudades definitivas, hay una ciudad como Bogotá, pero en general, las ciudades, y eso lo ha mostrado, el urbanismo internacional, nosotros no hemos logrado, incorporarlo de todo, es generar ciudades, que tengan, distintos centros, varios centros, con todo, ahí cerca, las oficinas, el empleo, lo poco lo que está pasando, en Lagos de Torca, y va a terminar pasando, en Lagos de Torca, un poco lo que ya pasó, en Chía, el problema, es que, pues como, algunas personas, llegan y cambian, los planes de ordenamiento, entonces cerramos, todas las condiciones, de conectividad con Chía, pero Chía, ya es absolutamente, autosuficiente, entonces, esa es una discusión, que todas, todavía se está dando, va a cobrar relevancia, más área privada, o nos vamos a seguir, comportando, con más área, con menos área privada, más cerca al centro, pero porque, como Bogotá, una ciudad de, casi 8 millones de habitantes, tiene que hablar del centro, y no puede hablar, de los centros, teniendo las localidades que tiene, la actividad que tiene, esa es una cosa, el hecho de hacia afuera, puede ser, que haya, que empiece a comportarse, de manera distinta, pero en nuestra, en nuestro país, con la manera de planear, que tenemos, tenemos que resolver, todo el tema, todavía el tema, de conectividad física, de movilidad, porque igual, las ciudades, insisto, no van a perder, las ciudades, ni se van a desocupar, más rápido, ni van a dejar de ser, lo que son las ciudades, de, de vivir, de tener, lo que pasa es que son ciudades, que deben tener centros distintos, entonces, ahí hay una mirada distinta, de la, de la planeación de las ciudades, del ordenamiento, del territorio, y una mirada distinta, del producto inmobiliario, cuando hablamos de vivienda, con las oficinas, pues por supuesto, ya hay personas, que se están acercando, a decir, oiga, cómo empezamos a hacer, reconversión de oficinas, no porque necesariamente, se tengan que convertir, a otros usos, sino porque segura, porque el espacio, se va a aprovechar distinto, porque el espacio, se va a aprovechar distinto, entonces, sí, va a haber unos ajustes, en la oferta, y son ajustes, que ya, voy a decirlo, de alguna manera, se venían incorporando, como dices tú, con los cambios demográficos, pero lo que sí es cierto, es que el COVID, nos pone a mirarnos, distinto, desde el punto de vista, sobre todo, desde el punto de vista, sobre todo, de los temas de movilidad, de los temas de conectarnos, de los temas de, las oficinas, cambia el concepto, ya venía cambiando, pero cambia el concepto, seguramente, sí se va a generar, un proceso distinto, de reconversión, o un nuevo proceso, de reconversión, de usos, pero, pero las ciudades, no van a dejar de ser, lo que son, y el mercado, y el producto inmobiliario, que ya se venía dando, de menos área privada, de pronto, más área común, seguramente, va a tener, algunos ajustes, pero sigue siendo importante, donde estemos ubicados, donde estemos ubicados. Yo creo que vuelvo, vuelvo y le hago cuña, el objetivo de desarrollo sostenible, número siete, sigue vigente, y seguirá vigente, ciudades, y comunidades sostenibles, así es, un poco esta combinación, de factores, que, que le ayudan a uno, a entender, que lo que la gente necesita, es garantizar, que las comunidades, no solo las ciudades, como una infraestructura urbana, sino las comunidades, digamos, crecen en ambientes, sostenibles, en toda la extensión, de la palabra, y yo creo que, en esa transformación, se viene dando, y creo que, no solamente, sigue siendo relevante, sino que va a ser, más relevante, en los próximos años, mi querida Sandra, llevamos, hora y media, increíblemente, y quiero, y quiero, hay muchos más temas, que podríamos conversar, pero quiero que cerremos, un poco, con una nota, sobre el tema, de nuevos productos, yo te corté, hace un momento, cuando empezaste a hablar, de vivienda nueva, para arrendamiento, hay un par de ideas, que yo he oído, que me parecen, absolutamente, extraordinarias, una tiene que ver, con el tema, de exportación, de vivienda, el año pasado, Colombia recibió, 6 mil 733 millones, de dólares, en remesas, ese flujo, que si, en medio, de una crisis global, al corte de junio, recibimos, 3 mil 45 millones, de dólares, es decir, esas familias, que apoyan, esas familias, que están en el exterior, que apoyan, sus familias en Colombia, siguen haciéndolo, a pesar de una crisis global, los números, siguen siendo muy positivos, y yo creo que, el uso de ese recurso, y pensar que ese recurso, es una oportunidad, para eventualmente, exportar vivienda, me parece, digamos, un cabezazo, para decirte lo de frente, entonces, esa oportunidad, que ustedes han planteado, y obviamente, del sector fiduciario, con la capacidad, que potencialmente, nosotros tenemos, de articular, de viabilizar, muchas de esas oportunidades, yo creo que ahí, hay un espacio, de que los dos sectores, digamos, sigan trabajando juntos, quiero que nos hables, un poco de esas nuevas ideas, de esos nuevos productos, de naturaleza inmobiliaria, y que claramente, tienen un potencial, de desarrollar nuevos productos, financieros, para el sector, que yo represento, pero para el sector financiero, de una manera, mucho más, mucho más ampliada, has hablado, de exportación de vivienda, has hablado, de vivienda nueva, para renta, hay una discusión, sobre los temas, de hipoteca inversa, me gustaría, un poco que nos ayudaras, para cerrar, a ver cómo, cuáles son esas nuevas oportunidades, que ustedes están concibiendo, para entender un poco, cómo nos ponemos, todos manos a la obra, en apoyar, y en sacar adelante, algunas de estas, de estas iniciativas. Germán, es muy valioso, y voy a tratar, de ir muy rápido, por las dos iniciativas, que tengo acá, unas cifras, que considero que son, primero, que ya hablé, un poquito más amplio, del tema, de vivienda para arrendar, es construir para arrendar, no es un tema, netamente, de vivienda social, es un tema, que va más enfocado, a tener claramente, el modelo, que existe en el país, es como vivienda, en renta institucional, conocido, internacionalmente, como multifamily, y que tienen, diferentes nichos, de vivienda, diferentes nichos, vivienda social, en renta, o el co-living, o el, bueno, en fin, hay miles, hay otras maneras, o nichos distintos, en esto, Colombia es un país, que tiene, y esto no, desvirtúa, de ninguna manera, lo que nosotros representamos, y que es construir, lo que pasa, es que, hay un mecanismo, que permite, que se haga, oferta formal, para arrendar, sin necesidad, de, y se llama, la arrenda, lo que nosotros llamamos, el arrendamiento especializado, es, es una manera distinta, de acercarse, o de complementar, vivir bien, pero no necesariamente, como propietarios, eso es, desde el punto de vista, de la inversión, es uno de los usos, inmobiliarios, de menor riesgo, y tiene, un potencial enorme, si uno a eso, le suma la, formalización, como les decía, más del 44%, de los hogares colombianos, viven renta, en arriendo, pero, solo una quinta parte, de esto se hace, de manera formal, formal, es, cómo formalizar esto, es, se requiere la oferta, la oferta no existe, porque si uno tuviera, solo edificios, de construidos, para arrendar, eso, no solo le da la tranquilidad, a quien arrenda, sino finalmente, al que la construye, porque es una manera distinta, de aproximarse, es construir, es operar, es mantener, esos mismos edificios, pero, con un mercado, es un mercado, especializado, y formal, digo, y les digo, pues nosotros, lo venimos trabajando, ya hace varios años, muy formalmente, hace un año, con un comité específico, para este tema, y es un comité, que está conformado, por todos los actores, están bancos, constructores, fondos, y abogados, ¿por qué? Porque, como les digo, tiene un futuro enorme, y, cuando, yo les decía, porque cuando presenta uno, y dice, no, es que estamos pensando, en 500 mil viviendas, iniciadas, de aquí al 2000, claro, eso lo puede absorber, el mercado, pero si estamos buscando, cómo ser sostenibles, en el tiempo, con otras maneras, de aproximarnos, o reconociendo, mercados distintos, el tema de vivienda, para rendar, para exportar, es, si nosotros, los constructores, venden viviendas afuera, claro, venden viviendas, a colombianos, residentes afuera, a extranjeros, que, que quieren tener acá, una vivienda, pero, es una aproximación distinta, es, que esto se, que de verdad, se comporte, como un tema, de comercio exterior, y no un tema, solo de vivienda, por eso decía, la vivienda, como un producto, de exportación, eso tiene unas particularidades, y una de las particularidades, es que, cuando están los exportadores, la manera, de la promoción, y la manera, de abordar ese mercado, en el exterior, es distinta, ya no sería, uno a uno, si no es tener un programa completo, este es un país, que tiene todas las condiciones, desde el punto de vista, de geografía, desde la oferta, que tenemos, que en esto, es de 140 mil viviendas, pero esto es súper atractivo, pero manejándolo, como un producto, para exportar, y eso tiene, la particularidad, nosotros miramos, un poco las cifras, que nos está apoyando, Hernando José Gómez, y son cifras, que muestran, como al año, ahí hay un potencial, de 50 mil, eventuales compradores, solo, mirando, lo que tú estás diciendo, que es, lo que llega acá en remesas, pero adicionalmente, los colombianos, que viven afuera, y que, y que siguen buscando, vivienda en Colombia, sin mirar a los extranjeros, al extranjero, que quisiera tener acá, una segunda vivienda, está analizado, está, tenemos claro, cuáles serían, esos elementos regulatorios, que se deberían ajustar, hace parte, de nuestras iniciativas, para la reactivación, pero además, esto, comportándose así, o mirándolo, como vivienda, para exportar, pues cambiaría las cifras, de exportación, de manera importante, tenía un impacto, un impacto positivo, en algo que siempre hemos dicho, y es, Colombia tiene que, cambiar su volumen, de exportación, pero viendo la vivienda, como un producto, de exportación, tenemos, como les digo, está, de alguna manera, el producto analizado, o el programa, sería como un programa, mañana, tal vez, se lo vamos a presentar, al ministro de comercio, porque, claro, tiene mucho de vivienda, y siempre tenemos, un gran aliado ahí, pero pues, es un tema, casi después, de sentarse, a mirarlo con ProColombia, para que la promoción, y el comportamiento, sea distinto, al esfuerzo, que hace cada uno, de los constructores, seguramente, desde el punto de vista, de financiación, tocar hacer algunos ajustes, hemos hablado con algunos bancos, les parece interesante, hay unos que dicen, no, toca cambiar mucha cosa, pero es que, el mundo es otro, entonces, y tenemos un país, que se puede abrir, rápidamente al mundo, y está armado, ahí hay algunos elementos, que tocaría ajustar, desde la regulación, los regulatorios, en general, pero, como, pero es más, poderlo, porque es un cambio, en la promoción, sobre todo, es la manera, de promover, lo que tiene que cambiar. Querida Sandra, ha sido muy interesante, esta charla, nos podríamos quedar aquí, otro par de horas, hablando de las, no solamente, de los desafíos, sino de las oportunidades, que, que tiene el sector, para el sector fiduciario, ustedes son, uno de nuestros principales, aliados, en el desarrollo, de nuevos productos, y esperamos seguir, siendo, digamos, apoyo, y generar confianza, en el desarrollo, de muchos de estos proyectos, que son nuestros atributos, te quiero agradecer, especialmente, este espacio, y este tiempo, sabes que puedes contar con nosotros, creo, y sabemos, que podemos contar con ustedes, en superar esta, esta coyuntura tan compleja, que el país está atravesando, sin embargo, hoy, es un día, y tú lo mencionaste, emblemático, porque hoy es el primer día después de casi cinco meses de distintas modalidades de aislamiento con distintos adjetivos, pero sobre todo con un entendimiento muy claro de que vamos a tener, tenemos la obligación de adaptarnos, no solamente ser resilientes, sino adaptarnos a estas nuevas condiciones. Estamos en un mundo complejo porque estamos atravesando una pandemia global. Vamos a tener que convivir con el virus hasta que tengamos una vacuna que sea asequible para todo el mundo o unos tratamientos garantizados que preserven la vida de todo el mundo, pero el poder está en las manos de cada uno de nosotros, de cómo nos cuidamos, de cómo nos cuidamos como individuos, de cómo cuidamos a nuestros empleados, a nuestras familias, a nuestros entornos, para que podamos empezar no solamente a reabrir, sino a reactivar y a recuperar los sectores que se han visto duramente golpeados, en la construcción con una enorme resiliencia en el marco de probablemente la peor crisis que vamos a, que hemos vivido hasta ahora nosotros, es un gran ejemplo y creo que es un punto de base muy importante para entender que una de las oportunidades grandes en términos de recuperación y de reactivación de la economía está en el sector de la construcción y claramente el sector fiduciario está profundamente interesado en acompañar, en articular y en facilitar ese proceso y en apoyarlos en lo que sea posible. Así que mil y mil gracias, mil y mil gracias a una persona que tiene un enorme liderazgo, que además nos organiza a todos a los 27 sectores de la economía de manera muy eficiente. Así que con un abrazo me despido, te doy mil gracias y a todos los que nos han acompañado durante este conversatorio nuestro gratitud y esperamos que puedan luego consultar a los que se perdieron alguna parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales y dentro de los canales de Camacol y de Asofiduciarios. Así que mil y mil gracias. Germán, muchas gracias. A ti, al equipo, a todas las personas que se conectaron, los invito a conocer las iniciativas o no las iniciativas para la reactivación y si tienen ideas, bienvenidos, porque como dice Germán, ustedes, todos Asofiduciarios, todos los afiliados que también son afiliados nuestros, son el mecanismo, es el mecanismo idóneo para muchas cosas de las que se hacen en este sector, en toda la cadena. Así que si tienen ideas adicionales o cosas que no hemos visto, pues súper bienvenidos y mil gracias por la invitación y seguiremos conectándonos. Claro que sí. Un abrazo para todos. Gracias.